Locura Tremendo Neibot quiere pelear Let's go Gepex Sí, armo fuego 82 Go Go, 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 go Vamos nerviosos Geo Go, 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 go No Bueno, mira Esa muerte ya me la esperaba, sinceramente Esa nave es una mierda Les juro que ese intento Me acaba de divertir Me ve que eso es divertido cuando te sale el inicio, sinceramente No, go, 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 go Gracias al Daren El espíritu de Aldaren con nosotros Aquí carreando toda la play Nada, Aldaren crack